Hola, hola amigos de Cifam TV, el día de hoy te voy a contar qué le pasa a tu cuerpo si tomas una taza de jengibre, del té de jengibre todos los días. Vamos a ver. Y antes de decirte todo lo que le va a pasar a tu cuerpo con una taza de jengibre, no olvides suscribirte, presionar el botón de subscribe, darle la campanita y regalarnos un like para que seas de los primeros en recibir los mejores consejos para lucir bien de los pies a la cabeza, por dentro y por fuera, llegar a viejitos fuertes, saludables, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para estar en esa comunidad que nos apoyemos. Pero más que nada nos sentimos con la necesidad de compartir y por favor compartan este video para que más personas sepan que es muy importante, sobre todo en estos momentos de tomarse un té de... ya lo dije mucho, hasta en el título está... ¡de jengibre! Pero antes que nada, tú sabes que este canal principalmente es para bajar de peso y te voy a contar cómo es que te va a ayudar a bajar de peso. Pero más que nada, ahorita te cuento que el jengibre tiene, ahí te va, vitamina B, vitamina E y la más importante, la vitamina C. ¿Sabes lo que están haciendo esas vitaminas en estos momentos? Ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico, lo preparan para atacar cualquier virus, cualquier enfermedad, cualquier infección que anda por ahí que no queremos en estos momentos. Las abuelitas, no sé si a ustedes, pero mi abuelita, cuando te dolía la garganta, tómate un tecito de jengibre, buenísimo. Tenemos videos, cómo lo preparamos con jengibre natural, con limoncito, tú sabes, ahí te vamos a dejar el video. También usamos el jengibre como crema para bajar el estómago, también tenemos el video. Pero déjame platicarte nada más así del jengibre solo, todos sus beneficios. Ya te dije que en estos momentos más que nada lo necesitamos tomar para el sistema inmunológico, de verdad. Ahora, lo más importante, aparte de que te ayuda con problemas cardiovasculares, con algún tipo de cáncer, que es evitarlos también. Si tú lo analizas, es buenísimo para las arterias, para los niveles de azúcar que los regulan, tenemos que la hipertensión, en fin, muchísimas enfermedades. Pero ahora llegó el momento de saber cómo es que va a ayudar a bajar de peso. ¡Yes! Eso es lo que queremos saber, ¿verdad? Este tecito, si tú te lo tomas después de la comida, de preferencia nada más una taza al día, no hay que exagerarles. Si sabemos que hay beneficios, las cosas se toman con moderación, ni mucho ni poco, nada más una tacita, ¿verdad? Tú la dejas remojando mientras te comes tus alimentos y al terminar, así como de postre, te tomas tu tecito. Si no te gusta el sabor, le agregas un limón, riquísimo. Entonces te tomas tu taza de té de jengibre, ¿y qué es lo que va a hacer? Le va a decir a tu grasa, te me sales porque te me sales. Te va a ayudar a quemar esa grasa que a veces se queda estancada, a que salga lo que tenga que salir. Si tienes exceso de gases, si tienes hasta gastritis, te va a estar ayudando. Inclusive, también se tomaba las abuelitas, y yo todavía, yo ya necesito abuelita porque lo recomiendo. También cuando tenías muchas náuseas, ganas de vomitar, vómito, ahí un tecito ayuda para todo eso del estómago. Sobre todo si en esta temporada andas con muchísimo estrés. Cuando hay estrés, el cerebro tiene una hormona que te hace decir, tengo hambre, quiero comer, necesito calmar mi estrés con comida, 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 la comida me hace sentir feliz. No, lo que está pasando es que esa hormona le está diciendo esos talugados a tu cerebro, ¿y quién crees que la va a callar? Ahora, el té de jengibre. El té de jengibre te lo vas a tomar y en tu cerebro va a haber santa paz. Ni siquiera vas a sentir que tienes hambre, te vas a sentir llena, satisfecha, por lo tanto, no vas a andar comiendo de más que disque por el estrés. Para mis mamis que tienen a un bebito en la pancita o que están amamantando, hay que mejor preguntarle a su ginecólogo o si tienen cualquier otra enfermedad, también hay que preguntar al doctor. Así que ya sabes, el té te va a ayudar si quieres bajar de peso de una manera saludable. Es lo mejor para bajar de peso, pero pues también si aparte tú eres de las que haces tu alimentación y le agregas los ejercicios, que es la combinación explosiva para realmente bajar de peso, al día siguiente siendo esa dolorida te va a ayudar con ese dolor muscular. Buenísimo para eso. Pero ¿qué más queremos las mujeres y los hombres? La fuente de la juventud también te ayuda a tener una piel brillante, maravillosa, te quita los signos de envejecimiento, en fin. Ya de verdad te lo estoy vendiendo exageradamente bien de que te está gritando, lo necesitas en tu vida más que nada ahorita. Así que compruébalo, una tacita después de tu comida te va a ayudar a bajar de peso, a lucir hermosa, hermoso, te va a ayudar con ese sistema inmunológico. Es increíble, es buenísimo y por supuesto que si tú ya lo tomas, cuéntanos tus beneficios, platica aquí en los comentarios. Yo tengo que hacer un paréntesis. Si eres de las personas que comes exageradamente, que dices a mí me vale la dieta, como pizza, hamburguesas, todo el día estoy así de feliz y te tomas tu té pensando que te va a bajar de peso. No, esto es solamente un complemento, ¿verdad? Necesitamos hacer nuestra vida completamente saludable y estas cositas te ayudan a acelerar el proceso de bajar de peso si hacen las cosas bien. Si quieres una dieta buenísima, ve a nuestro canal, tenemos muchísimos. Ahorita la que les estoy recomendando a todas, que es la que estoy haciendo y estoy viendo increíbles resultados, es la dieta sin rebote. Que es lo mejor, comer ese tipo de alimentos que te digo porque no te van a hacer subir de más cuando la termines. Así que pasa a ver esos videos, comparte esa dieta sin rebote junto con este tecito y aparte tenemos ahí algunos ejercicios así de que bajas y que tienes el cuerpo que tanto deseas, lo tienes porque lo tienes. Bueno, ya me tengo que despedir, ya hablé demasiado, me voy a preparar un tecito. ¡Ay, es nueva esta caja! Bueno, me despido, pero yo me voy a preparar mi tacita con una así nada más en bolsita, te facilita la vida. Recuerda dejarnos tus comentarios, suscribirte y nos vemos en el próximo video que va a estar buenísimo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!